A continuación te voy a mostrar nuestro recorrido por Maldonado, fuimos con mis padres de vacaciones y acá son algunas de las cosas más emblemáticas que pude grabar. Mirá el video completo y seguidme para más contenido en Uruguay. Buenas gente, bueno, arrancamos el vlog acá, yo ando a buscar la moto, hace un par de semanas que la dejé en el service, ahora le diría a mí a decir en la moto a Maldonado, a ver si puedo despacito a poquito, así que bueno, vamos para Supermotos y les muestro cómo está, en qué condiciones quedó la moto, seguramente cero kilómetros. ¡Vamos! Ya me voy a Supermoto de una, que está por agraciada y sufre a Teddy ahí. A ver cómo está la power, si llega a tiempo. Me equivoqué, ayer no era que tenía que ir a buscarla, entonces estaba me izquierdo, tenía que venir hoy. Y a otra sucursal, ya encontramos lo que es Supermoto. Ya está auto, tienen, está full, llenito, eh. Esto yo cuando saque la libreta de auto, es una buena idea esa. Una banda de moto. Buenas máquinas acá, eh. Yo no conozco mucho, yo con mi yumbito, con mi pollerito, estoy muy chill. Pero si alguno quiere una buena moto, ahí ya, mirá, ya tienen diferentes opciones ahí, diferentes máquinas. Mirá, está lo que, está loco. Mirá cómo está, pero qué hermosura esto. Cero KM. Bueno, me acompañan para ahí, suscríbete para más aventuras, obvio. Nos vemos. Bueno, buenísimo, hicimos la primera parada, estamos en Pinamar, creo. Es por Ciudad de la Costa, y es la primera carga de nafta que tengo que hacer. 139 pesos, la primera carga. Ahora voy a ver dónde hago la próxima carga. Bueno, nos recibió, ponemos un sacuchito ahí, y Marta desmenuzando. Desmenuzando, eh. ¿Vos querés salir, ma? Sí, sí. ¿Pero tomaste la cosa? Todo bien, vamos a ver si comemos algo, porque... Unimos con hambre. ¿No comía nada? No, no, mate. Mate con nada. ¿Qué es ahí? ¿Algo más para decir? Está bueno este, le robé un cachito. Había calentado el pollo para él, y quedó un pedacito, me dice, bueno. Ah, nada, y llegar y que se estén mandando una comidita de esta, va, que impresionante. Además, con el hambre que tengo, muchacho, está loca. ¿Vas a hacer pizza también? Y acá tenemos el arrozito. Ya está, ya está al dente. Ah, bueno, yo me voy. La verdad es un manjaro, ¿no? Yaya mirando mi canal, miren cómo está la comida. Tiene todo, chorillito, tiene pollo, carne. Es igual que si yo, sale ahora una comidita casera, después de tanto tiempo, mucho de salida. Casera, casera tiene su pasiva. No, 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 como no. Pero al final no, no sacó. Bueno, este es el conocido puente de la barra. Te genera un poco adrenalinita, ahora le bajaron la velocidad, ¿no? Pero cuando generalmente uno pasa a todo lo que da y se genera una adrenalina ahí. Pero la verdad es como que está, no sé, en un autito chocador del chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿150? O sea, está tremenda porque tiene huevo, tiene aceituna, tiene morrón, tiene todo. ¿Con la mano de una? Sí. Espectacular. Buen día, gente, ¿cómo estamos? Quiero mostrarte lo que es la casa de Lemmy. Está genial. Bueno, resulta que Lemmy es el dueño de esta casa. Hace años que él me sigue. Me sigue desde que yo vivía en la casa de mis padres y todo hace bastante tiempo. Y un día me mandó un mensaje y me dice, Bolea, mirá que acá estás invitado. Tengo una casa en la barra. Cuando quieras te venís nomás que sos bienvenido. Él nunca me pidió nada. Siempre fue de onda. Es por eso que, nada, agradecido eternamente. Y nada, me da esta percepción de ver cómo está esta casa. No, el loco la hizo a huevo, ¿viste? Todo esto fue construido por él. Le fue poniendo el aire acondicionado. Está bueno, le encanta la música. Entonces tiene un montón de accesorios ahí. Mirá la ventanita de esta. Hermosa. Toda pulmón a huevo. Él ahora no está alquilando esta casa, pero él siempre la alquila por Airbnb. El tema es que este año él está haciendo una parte más grande, mirá. Y todo eso está en construcción. Cuando termine, él la va alquilar. Acá tenemos la motita, la que nunca falla. ¡Pah! Está re calor esto. ¡Pah! Está loco. Pará, la voy a sacar de acá. Me encantan todos los accesorios que tiene. Que esté todo en su lugar, todo ordenadito, todo. Esto, la verdad, a mí me re inspira y me re motiva para hacerlo en mi casa, ¿viste? Yo, por ejemplo, no soy en mirar tele, pero me encantaría tener una Smart TV. Para poner YouTube, sí lo haría. Mirá, ya tiene Maguita. Todavía una cama de dos plazas y media. Acá ha dormido en los Osagrandi. Y yo dormí en el sillón. Y yo me decía, ah, pobrecito, lea, dormí en el sillón. Miráte lo que es. Este sillón es tremenda 4x4. Acá podés dormir vos y un batallón, más o menos. Y la tranquilidad de la barra de Maldonado también está genial. O sea, está en las afuera de lo que es Punta del Este. En Punta del Este ahora, mis padres, por ejemplo, ahora se fueron a la playa de Punta del Este a hacer un poco de playa. Yo tenía que editarlo y subir unos videos. Pero si vas a Punta del Este ahora, está tupido de gente. Y otra cosa que es totalmente nueva para mí es el tema de la alarma. Siempre el error, a veces, tipo, no sé, porque a veces vos le ponés los números, pero la cerraste mal y te suena igual. El Emmy que ahora no está acá, está tipo de rocha, creo. Le suena una notificación de que alguien intentó entrar a la casa, ¿entendés? Entonces me mando un mensaje de Chelea otra vez, le raste la alarma. Pero está, son cosas que pasan. Bueno, miren lo que es el baño también. El baño tiene tremendo espejo, papá. Está loca. Es esto, ¿no? Tremendo espejo, miren. Acá está el loco, te armás tremendo, mamá. Tremendo, la verdad. Emmy, si está viendo esto, sos un crack. Felicitaciones por todo este laburo, la verdad. Sé que no es fácil. Pero bueno, a huevo. Ahora sí, estamos en uno de los últimos recorridos por Maldonado. Y vine para una cafetería, que no es solo cafetería, sino que también es pizzería. Se llama el secreto. Pero nosotros vinimos a la hora del té, a la hora de la merienda. Así que vamos a probar lo que es eso mismo. Una merienda para dos, entre otras cosas. ¿Pronto? Estamos ahí, preparando. Y acá tenés todas las diferentes opciones que tenés acá. Medialuna, croissants, muffins, con de queso, saltos pobres y demás. Y esto se encuentra en el centro de Maldonado, que sería entre Sarandí y La Valleja, si no me equivoco. Bueno, Murice, llegó la mesa dulce, la mesa de la merienda. Miren todas las cosas que tiene. Creo que esta parte es la de la merienda para dos, con las bebidas, el milkshake y el croissant, como que están tipo para complementar. Pero bueno, la idea es comer entre todos, porque yo no puedo todo eso. Te ayudo, yo te ayudo. Bueno, jodiendo, jodiendo, le estamos entrando como locos. Estamos haciendo muchas mezclas, ¿no? Tenemos que ir tranqui, porque... Estamos probando todo. Tenemos que probar todo. El tipo se tomaba un cappuccino, junto con un milkshake, junto con un jugo de naranja, y todo, claro, después. Desde hace poco empezamos a incursionar, con el tema de probar lo que son las meriendas y demás. Está genial. Como que está súper versátil, está copado. No, mirá lo que quedó. Le dimos. Satisfecho. Todavía queda eso. Hay buenas combinaciones entre dulces y salados, entonces vos tenés para complementar ahí. Por ejemplo, los salados, a mí me gustó mucho el croissant, me gustó mucho lo que es el escondequés. Después de que querés complementar lo que son los dulces, por ejemplo, el cheesecake, a mí personalmente me encanta. Pero también tenés el brownie, lo que son amante del chocolate, pueden aprovechar pilas. Yo sí tengo que elegir entre uno y otro, me quedo con el cheesecake toda la vida. Pero nada, la experiencia completa, sí, está tremenda. Acá también venden otras cosas ricas, típico de pizzería, como por ejemplo lo que son milanesas. Acá venden el típico tortugón de Maldonado. Son las épocas más turísticas de ahora. Me parece que enero, carnaval y todo, por acá se va a poner bastante movidito. Así que, nada, vamos a mostrar que nos encontramos por ahí y de recorrer lo más lindo. ¿Has visitado Punta del Este? Dejame acá en los comentarios. Acá estamos en el puerto de Punta del Este y mirá la vista que tiene. No, no, es una locura esto, está tremendo. Es un paraíso. Hay tremendo olor a pescar, a decir. Me acuerdo que la otra vez había traído, vinimos con las Sosa Grandes y nos mandamos a una fiesta. En una fiesta en un barco ahí. Tenías que ver a Sosa Grandes, bailando electrónica, ATR, a toda música. Eso fue un show. La gente aplaudiendo. Él estaba en el medio agitando ahí. No, no, era tremendo. Bueno, como última actividad de acá de Maldonado, quiero mostrarles lo que son los típicos panchos de 0-3, del carrito que está por la Feria de Maldonado. Los encontrás ahí, frente a lo que es la Feria de Maldonado, que generalmente las ferias son los domingos. ¿Estás con hambre para probar todo eso? Sí, vamos a probarlo, a ver qué tal. No vamos a asustar. Mirá que, mirá que. Está contundente. Estás poder. Sí, bueno, capaz que se compran uno menos, yo que sé, no sé. No, 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 no. Ahora ya que estamos, arriba. Esta servilleta es para él, con mi corazón, para que no caña o pide. Porque desde que llegó me estaba mirando. Especial, estera. Estera te doy. Me estremió de todo. Listo. Ya la hacemos gracias. Enamorada de Maldonado. Le tomes un buen pachito cargado y te vas enamorado. Ya está. No pasa solo el malo. Medio kilo de sabor. Medio kilo. Vamos a disfrutar. ¿Es el primero que va a probar? Es el primero que traigo de Buenos Aires. Qué grande. Lo delano, bueno. Está loco, qué experiencia. Muy amable, muchísimas gracias. Qué éxito. Vamos arriba, a disfrutarlo. ¿Qué es lo que va a probar? Ajo, perejil, un poquito de hongo, aceitunas, cerveja también. Hay gente que rompe la cancilla para venir y lo digo de corazón, porque yo, de la gente, vivimos. Y para nosotros, que este lugar humilde sea visitado por todos ustedes, es un orgullo. No solo porque este Leandro. Este primero. Leandro es parte porque es un influencer y porque, pero son todos valorados como Leandro. No, porque este Leandro, yo resalto a Leandro porque se ocupa de esto, pero quiero que entiendan que todo el que viene acá es importante. Así que quiero agradecerte, Leandro. A ver, Sosa, ya sé por qué es tan lindo Leandro. Y a cada persona. Bueno, que te lo tenés que comer toda, eh. Sosa, te la tenés que comer toda. Bueno, un aplauso para Leandro y la verdad, como para todos ustedes, este aplauso es para cada uno de ustedes que está acá. Gracias, señora. Muchas gracias. Es para cada uno de ustedes que es lo que hace posible. Y para el Tito que se me puso celoso, Tito, soy del pueblo. Bueno, ya le empezó a entrar a mirar todo lo que tiene, oh, musarela y todo. Ya, nada, tremendo. Son contundentes, son cargados. Pará que se llenó del hombre. Se embuchó. Uno de estos ya está. Sí, sí, oye, se va a pedir un milarese o lo que sea, está loco. Todo, todo. Y, más completo. ¿Y cómo lo viste, más? Sí, está riquísimo. Está riquísimo. Yo pensé que íbamos a decir, no, pedimos uno para todos, no sé qué. No, porque está loco. Estos así, valen 250 pesos, que en dólares sería 6 por 4, casi 6, casi, casi 6 dólares, más o menos. Buenas matemáticas. Puedes mejorar. Vean la contundencia esto. No solo te estás comiendo tres panchos, sino una capa de queso y un montón de salsa. Me hace mucho alusión a lo que son los panchos venezolanos, esos que le ponen de todo, viste. Este tiene mayores albahaca, tiene criolla, la arveja. No, no, es una delicia y me encanta que está 250 pesos, o sea, es baratísimo. Así que si estás por Maldonado cerca de la Feria de Maldonado, yo te lo súper recomiendo. Vamos arriba con todo. Está genial poder compartir estas experiencias. Primero, por la calidad del producto y segundo, por el factor humano que hay ahí, o sea, son dos guerreros que siempre la están luchando y están ellos dos solos para todo y está, hay muy buena gente. Entonces, cada vez que vengo acá siempre me llevo una muy buena impresión y nada, estaría bueno eso, seguir dándole para adelante a estos emprendimientos, sobre todo cuando la gente es buena onda. Así que nada, súper contento de ellos. Es la primera vez que conocen a Estela también y es una crack porque claro, ella es jodona. Ella es tipo, hace muchas bromas, entonces vos venís para acá y parece que te está, acá en Uruguay se dice cargando, es como si estuviera elogiando, ¿entendés? Ay, pero qué bonito, morocho, vos venís. Entonces claro, te vas con un servicio completo, viste, como una buena atención, risas y demás y producto de buena calidad. Así que son tres cosas para que destacan, que hace que una persona destaque, que un negocio destaque. Así que por algo le está yendo también y siempre se le llenan colas y colas y colas de gente a venir a probar acá. Sí, la verdad que sí, me gustó, me gustó, la parte tiene un buen producto. Mirá lo que es esto, esto está contundente y está riquísimo, está muy bueno. La verdad que me encantó, y voy a volver, me voy a volver con tu hermano.